En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta Hola, hola amigos del Farande y bienvenidos. Una vez más, mi nombre es Víctor González y al día de hoy nos vinimos a esta Benevisión para conocer los detalles de las ganadoras del Miss Venezuela. De Talía Olvina, nuestra nueva soberana de la belleza y de Melissa Jiménez, la nueva Miss Venezuela Internacional. Si no se quieren perder los detalles, no se despeguen del Farande. Como de costumbre, las ganadoras del Miss Venezuela tuvieron su encuentro con la prensa. Durante la velada, Talía Olvino y Melissa Jiménez, Miss Venezuela y Miss Venezuela Internacional mostraron su felicidad por haber conseguido la corona y aseguraron que harán lo mejor de sí para los respectivos concursos internacionales. Aunque se lo preguntaron, ellas se negaron a dar sus medidas porque prefieren que se conozcan los valores que les representan, aquellos con los que aspiran dejar huella en su paso por la organización Miss Venezuela. Ahora tenemos a la gran ganadora Talía Olvino, Miss Venezuela 2019. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te sientes? Wow, me siento en Cuento de Adas. Es mi sueño hecho realidad. Esto lo visualicé siempre y esta mañana no me lo creía. Me vi en el espejo y decía, wow, voy a estar ante el universo gritando Venezuela. Es algo que quiero hacer con todo el amor, con todo el enfoque del mundo y por supuesto, a partir de hoy empieza la preparación. Hace un tiempo participaste en otro concurso. ¿Cuál es la diferencia entre ese Miss Earth y este Miss Venezuela que ahora es una belleza que inspira y un concurso que busca empoderar a la mujer venezolana? Bueno, por supuesto, el Miss Venezuela ha evolucionado de tantas formas y es algo que me enorgullece porque es un concepto de belleza que se alinea conmigo, con una belleza que va mucho más allá, que va mucho más allá de medidas, que se enfoca en resaltar los talentos de la mujer venezolana, nuestra esencia. Y por supuesto que eso es algo muy innovador en los concursos de belleza acá. Y me alegra poder participar en este año tan pionero en eso y poder representar y trabajar por enaltecer eso de la mujer venezolana. ¿Cómo es que este año la organización le dio el poder de decisión a las candidatas de operarse o no? Mucha gente se ha preguntado si Talia Albino está dispuesta a someterse a alguna cirugía estética. Bueno, no estoy en contra de las operaciones. Tengo que, por supuesto, hablar con especialistas que me recomienden. Aún no lo sé. Tengo que estar abierta a las posibilidades. No estoy en contra. Y, bueno, quién sabe. No lo sé todavía. ¿Cuáles son las virtudes que llevará Talia al Miss Universo? Bueno, por supuesto, mucha determinación. Excelencia porque es lo que me representa. Dar lo mejor de mí siempre y, por supuesto, con muchísimo esfuerzo y disciplina. Un saludo a la gente del Farandí. Yo para terminar. Un saludo a la gente del Farandí. Gracias por estar acá, por interesarse en nosotras, por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, Talia. Mucho éxito. Mucha suerte. Amigos del Farandí, ahora estamos con Melissa Jiménez, Miss International. Feliz. La más bella. Una de las más bellas. De las mujeres más bellas ahora del país. ¿Cómo te sientes? Primero que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por siempre estar pendiente, por siempre apoyarnos en todo este camino. Hoy me siento muy feliz, orgullosa, comprometida no solo conmigo, sino con el país. Porque hay que traerle ese vaco de vaca a casa y hacer historia para Venezuela. Tengo un compromiso muy grande, pero estoy dispuesta a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando, a seguir trascendiendo como persona. Comentaste que tú querías esta corona, la del Miss International. ¿Por qué esta corona y no la del Miss Venezuela Universo? Porque siempre me he proyectado como modelo, soy modelo profesional. Me encanta ese lado y siento que Miss International tiene todo ese prototipo y me va a impulsar en este camino. Además, ahora me encanta hacer historia, me encanta tener un reto mucho más grande y esto lo es, estamos claros. Y bueno, de chiquita lo decía y ahora se cumplió y estoy muy feliz, o sea, no lo puedo creer. Es la que tienes menos tiempo de preparación, eres la primera que va a viajar. ¿Marían Velasco te ha dado algún consejito? Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero sí sé que tenemos una conexión, así que sé que pronto vamos a empezar a trabajar y agarrar algunos tips porque necesito tips para poder llevarme esta corona. Mira, ¿cómo se presentaría a Melissa Jiménez en inglés en el Miss International? Porque sé que tienes el inglés, mira, perfecto. Hola, mi nombre es Melissa Jiménez, estoy 20 años. Estoy de Venezuela y estoy muy feliz de representar mi ciudadano. Quiero ser la mejor versión de mí cada día y quiero mostrarles que puedes ser mejor. You have to choose that you want to be the best version of yourself every day. Muchas gracias, Melissa. Mucha suerte, de verdad. Y esperamos que traigas esa back to back a casa. Amén, así va a ser decretado. Muchas gracias. Miss Venezuela Internacional. No, Miss International, permítese.